Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Todos los seres humanos cuando somos niños tenemos una maravillosa capacidad de asombro y también nos encanta jugar. Pero esta capacidad no debemos perderla. Quien no la pierde se convierte en un gran observador. Nunca pierde la curiosidad y cuando empieza a inventar, a descubrir, lo convierte como en un juego. Por eso hoy estamos con una inventora, una mujer que ha descubierto cosas interesantes para la salud, para contrarrestar el COVID. Ella es Lorena Valencia, ingeniera electrónico e inventora. Estará con nosotros en un instante. Hagamos un lugar diferente, donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sombramos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marían. Carlos Alberto, muchas gracias, un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Le damos la cordial bienvenida a Lorena Valencia, científica, y nosotros la admiramos muchísimo en este programa. Lorena, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Hola a todos, muchas gracias por estar. Hermosa invitación, me encanta estar con ustedes. Carlos Alberto y Marían, me encantan. A nosotros también nos encanta estar con ustedes, Lorena. Y cuando hablamos de niños y hablamos de la capacidad de asombro y el juego, el jugar, pues creo que así estemos adultos, quien no pierde esa delicia de seguir jugando y también la capacidad de seguir investigando, de asombrarse, de seguirse preguntando sobre muchas cosas de la naturaleza, del espacio, del microcosmos, del macrocosmos, de la salud humana, pues realmente comienza a descubrir cosas interesantes. Hablemos de Lorena Valencia. ¿Cuándo comienza, digamos, a preguntarse muchas cosas y por qué, gracias a conservar esa capacidad de asombro, hoy es una inventora, hoy es una mujer que realmente tiene mucho para entregar a la ciencia? Bueno, yo soy ingeniero electrónico, soy inventora, soy piloto también, piloto de drones también, certificado. Y pues creo que mi capacidad es un conjunto de cosas desde la niñez. Mis papás me apoyaron demasiado y me había envuelto en varias experiencias. Por ejemplo, yo digamos que estoy en la edad de haber visto la transición tecnológica del blanco y negro al color, del teléfono convencional, de línea telefónica de casa, línea telefónica celular. Fue una transición tecnológica muy grande y yo creo que desde niña eso me empezó a generar muchísima curiosidad porque yo era la que instalaba todo en la casa, desde una edad muy chiquita. No jugaba con muñecas, jugaba con carritos chocones, con carritos a control remoto. No me gustaron las muñecas. Yo no tuve muñecas en mi casa, me regalaban, pero yo las dejaba ahí llenas de polvo, ¿no? De hecho, vine a jugar muñecas ya grandes, con amigas ya grandes, no muy chiquita. Y bueno, empecé a entender todo el tema de la electrónica. Y mi papá y mi mamá al ver esto, me empezaron a comprar unas revistas que se llaman Electrónica Hágalo Fácil. Y yo empecé a estudiar esas revistas desde muy chiquita y a ver cómo era todo el tema electrónico. Y me apasioné por la tecnología desde ese momento y empecé a desarrollar cosas. Y ya pues empezaba a imaginar cómo era que estaban construidas. Me acuerdo tanto de una muñeca que se llamaba la muñeca patinadora. Y empezaba a imaginar cómo estaba construida esa muñeca y cómo era que patinaba sola. Y bueno, una cantidad de tecnología también que hubo a mi alrededor, que mis papás fomentaron. Me acuerdo tanto que mi mamá me ayudaba a pegar cables desde chiquita a soldar. Y pegaba cables en las protobar conmigo, era súper chévere. Entonces, esos eran mis juegos y desde ahí pues empezó a apasionarme la tecnología muchísimo. Lorena, vivimos todo un drama con el tema del COVID-19. Y usted como científica, como inventora, pues está buscando soluciones para evitar de alguna manera que se expanda tan rápidamente como el tema del contagio. Cuéntenos acerca de este proyecto que se está haciendo de la mano con Octopus Force. Bueno, ese es un robot que junto con la Fundación Universidad del Valle empezamos a crear desde el 2020. Salió en agosto del 2020. Y empezamos a reproducirlo para diferentes clínicas y hospitales. Y a partir de ahí se empezaron a hacer investigaciones muy grandes acerca del tema de desinfección y de usar la misma tecnología en otras áreas. Creamos un secador de manos anti-COVID en el cual, por observación, nos dimos cuenta que la gente que estaba, que entraba a los baños públicos, por ejemplo, se secaban las manos con los mismos aerosoles, material particulado de excrementos, de toda la gente que entraba, material particulado de orín que quedaba en el aire y también de saliva que quedaba en el aire. Bueno, eso entra al aire acondicionado y resulta que después de habernos lavado las manos vuelve otra vez a nuestras manos. Y peor porque vuelve activado. O sea, el calor activa muchas bacterias, muchos patógenos. Y por observación también nos dimos cuenta de eso. Con lo cual, pues, nos dimos a la tarea de fabricar diferentes instrumentos alrededor de la prevención del COVID. Dentro de eso está el robo de desinfección, DIR, está este secador que les estoy hablando que es de última tecnología, un tapete inactivador también de COVID para las suelas de los zapatos. En ese momento hubo un auge de los rociadores en las suelas de los zapatos. Y eso, pues, nos llevó a, y también el tema del cuidado al medio ambiente, porque al limpiar con alcoholes también, pues, es un tema de riesgo para la persona que hace la limpieza, como también para el medio ambiente, estar rociando alcohol todo el tiempo. Entonces, bueno, definimos crear una cantidad de tecnologías alrededor de la vivienda sostenible, alrededor del medio ambiente sostenible, para eliminar el COVID. De hecho, ahora recientemente sacamos un robot de desinfección, que es de última tecnología. Creo que no lo hay en el mundo en este momento. Lo he visto a manera manual, pero no lo he visto autónomo, como nosotros lo estamos desarrollando. Y es un robot de desinfección para aviones. Entonces, también por observación, como dices tú, Carlos, pues, empezamos a notar que, y empezamos a investigar, bueno, cuál es el medio de transporte por el cual nos empezamos a contagiar desde un principio. Y nos dimos cuenta que el tema de los aviones es un tema de muchísimas, muchísimas bacterias, hongos y virus, y que se transporta de país a país, y ya porque las distancias son muy cortas, entonces eso es cuestión de días, de semanas, que un virus se desarrolla en algún lado y termina en nuestro país. Entonces, estamos desarrollando este robot que Dios mediante en 20 días ya estará al aire. Es un robot hermoso, tipo gaviotas, bellísimo, y además de eso, es un robot que es autónomo, que se posiciona en el centro del avión, en donde se encuentra el pasillo, y él solo va y vuelve a la velocidad constante que necesita, y desinfecta no solo los asientos, piso, sino también maleteros, donde uno todo el tiempo está tocando, abriendo. Entonces, te aseguro que el agente de mantenimiento, pues en esas velocidades de intercambio de vuelos, pues no alcanza a ser tan minucioso como debería de ser. Entonces, de hecho, la aceptación de las aerolíneas ha sido magnífica. Lorena, este robot, ¿cómo limpia? Para todas las personas que nos están escuchando, y esto genera muchísima curiosidad, ¿ustedes utilizan rayos ultravioleta, o cómo funciona él para hacer toda esta limpieza? Sí, tal vez, ¿ustedes han observado si esto puede ser aplicable a una casa, o cómo lo hicieron? ¿Fueron rayos, o cómo lo hacen? Bueno, la luz ultravioleta C es una luz que fue descubierta en los años 1950, y hoy la usan mucho en las UCI. El médico no alcanza a tener, digamos, 100% de desinfección, porque a duras penas alcanzan a poner una lámpara para que no sea tan perjudicial para el personal que estaba en ese momento operando, desarrollando cualquier actividad en la UCI o en las salas de cirugía. Sin embargo, alcanza a desinfectar muy bien en la entrada y en la salida, pero, de todas maneras, no es como la cantidad suficiente de radiación para llegar ahí. Esa luz ultravioleta es una luz que está en el espectro de los 925 nanómetros, es una luz azul, brillante, neón, muy bella, pero es una luz que así como es de vellas mecánicamente para los seres vivos y los seres húmedos, húmedos, que digamos que hay virus que son solo proteínas, hace una acción mecánica sobre la primera capa lipídica del virus o bacterias u hongos y la reseca. Entonces, esa acción mecánica hace que cualquiera de estos patógenos, pues simplemente se desintegra, que es la que protege y la que va de mano en mano o en las superficies de los objetos. Normalmente, digamos, esto se da en todo lo que son virus, bacterias y hongos que son volátiles, porque pues hay otros virus, bacterias y hongos que están internamente en los cuerpos de los humanos, pues ese no alcanza a hacer ese efecto, porque pues no se podría ni insertar la luz ultravioleta, ni se podría pues hacer nada alrededor de la luz ultravioleta con seres humanos. Pero sí se usa en áreas confinadas vacías para prevenir y para también hacer mantenimiento post-contagio. Actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta. Hay muchos virus que producen gripas, más de 200, pero este virus que puso en jaque o que nos ha puesto en jaque a la humanidad, que es el COVID-19, que pues solo pasaba en las películas, que se cerraba en los aeropuertos, no había gente en las calles, pasó con el COVID, solo pasaba en las películas, pero ocurrió en la realidad y fue prácticamente algo que se nos vino de la noche a la mañana sin mucha preparación. Los seres humanos a veces no estamos preparados para las pandemias y lo ha demostrado la historia. Hemos tenido muchas llamadas en aquellos momentos pestes y no había mucha información, pero se pudieron trascender ahora con mucha información, medios de comunicación, información a través del celular para la prevención, para lavarnos las manos, para usar el barbijo o tapabocas, pues realmente se evitaron muchas muertes. Y también tenemos tecnología, tenemos también desarrolladores, tenemos inventores, tenemos equipos interdisciplinarios, porque no solamente los médicos cumplieron una misión importantísima en el tema de la pandemia, arriesgando sus vidas frente a todo lo que se venía, avalanchas de personas afectadas por el virus. Muchos de ellos entregaron su vida, enfermeros, médicos, servicios que estuvieron siempre abiertos para atender y salvar la vida de muchas personas. Por eso hoy valoramos lo que hace usted, ingeniera Lorena Valencia, y que no haya perdido la capacidad de asombro, es tan importante para observar y encontrar soluciones, con calma, porque decíamos al comienzo de este programa que los inventores son excelentes observadores, son grandes observadores. Cuando todo el mundo mira, un inventor observa, analiza, reflexiona, y puede encontrar soluciones. Entonces, hablemos un poco, cuando usted se sienta en el laboratorio, cuando usted comienza después de que dice, creo que tengo una solución para este problema, ¿cómo lo hace? Porque dicen que los inventores juegan en el laboratorio, se divierten. ¿Usted lo hace así, Lorena? Sí, bueno, cuando el crear es toda una confluencia de factores. Primero, para mí, yo siento que Dios está conmigo todo el tiempo. No sé si hoy día hay científicos que lo sientan, pero yo sí siento que Dios está todo el tiempo a mi lado. Y es un tema de fluidez también con el universo. Para mí no es científicamente explicable, pero es un tema en donde tiene la capacidad de estar en observación y de sentir el universo y de sentir todo lo que pasa a tu alrededor. Cuando nos sentamos en el laboratorio, pues no es solamente Lorena Valencia. Digamos que Lorena Valencia es una gran observadora de problemas a solucionar. Y empiezo primero, bueno, ¿esto cómo hacemos para solucionarlo? Entonces, problemas en el mundo hay muchísimos. Y traigo uno de tantos, digamos, al laboratorio. Y empiezo, mira, muchachos, yo he detectado esto. ¿Podemos solucionarlo con esto? ¿Ustedes qué opinan? Entonces, empieza una lluvia de ideas. Pues somos en el Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force. Tenemos alrededor de 118 personas trabajando por la ciencia y la tecnología. Entonces, yo los reúno a todos. Ya sea que esté en la China o en la Conchinchina. Así sea virtual, por teléfono, como sea, los reúno. Los convoco y, mire, tengo esta idea. ¿Ustedes qué opinan? Entonces, empiezan las ideas a fluir de todos. Entonces, son muchos cerebros pensando alrededor de una solución. Pero, además de eso, nosotros, digamos, tenemos un pilar muy importante que es la investigación. Cuando se presentan estas dudas, vamos a un tema que se llama vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Es una metodología que permite hacer una búsqueda de tecnologías cruzadas. Es decir, tecnologías alrededor de los temas científicos y tecnológicos de un tema que propongo. Y a partir de esa investigación, ya nosotros proponemos unas soluciones actualizadas o unas soluciones disruptivas. Porque no necesariamente somos los únicos que estamos pensando en el mundo acerca de solucionar problemas. Entonces, hay literatura, hay artículos científicos, hay patentes, hay redes sociales. Entonces, hacemos una búsqueda tecnológica muy intensiva alrededor de un tema. Y una vez ya teniendo ese panorama mundial de tecnologías que se han desarrollado, decimos, bueno, la desarrollamos nosotros o es una tecnología que ya existe y se promueve y simplemente que la compren en el otro lado, pero que es necesaria, o desarrollamos nuevas tecnologías nosotros a partir de lo que ya sabemos que existe y que debe ser complementado. Entonces, ha sido todo un proceso durante estos ocho años también de, digamos, ser muy metódicos a la hora de inventar tecnología. Porque la idea no es despilfarrada. Sabemos que los presupuestos son muy cortos. En Colombia trabajamos con las uñas en el tema de invención. No es como que fuimos a una ronda de negocios y entonces todo el mundo le quiere apostar a las nuevas tecnologías que dice la Odeña Valencia, como lo hacen, por ejemplo, en otros países. Y él nos dice, quiere sacar un robot así. Y así, entonces todo el mundo le apuesta y recibe eso. Entonces, nosotros hemos trabajado con presupuesto propio. Entonces, esto ha sido un tema bien complejo, pero hemos aprendido a hacerlo juiciosamente y hemos tenido excelentes resultados, gracias a Dios. Lorena, volviendo al tema del robot que me parece sumamente interesante. En medio del COVID usted tomó la decisión, mire, desde Octopus Force, desde lo que yo he creado, quiero aportarle algo a la humanidad y por eso quiero empezar a realizar y a crear este robot. ¿Y cuánto tiempo le tomó crearlo? ¿Cuántas pruebas tuvieron que hacer? Hasta decir, sí, está preparadísimo y ya se puede utilizar. Bueno, eso nos tomó cinco meses. Eso fue un tiempo récord. Récord realmente porque, digamos, en las condiciones en las que estábamos en ese momento donde, no sé si ustedes recuerdan que los negocios estaban cerrados, no habían importaciones, habían cerrado las importaciones. Bueno, me acuerdo tanto que para ir a comprar el acero me tocaba con mi esposo, que es un precursor, es un productor de todo este sueño de desarrollar tecnología en Colombia y le tocaba a él ir a tocar a los negocios con puertas cerradas y que le vendieran por debajo de la puerta del acero. Eso, digamos eso contado a detalle, fue todo un desafío. Nos tocaba ir al centro, la gobernadora del Valle del Cauca colaboró muchísimo para eso porque no nos podíamos mover. Si ustedes recuerdan, el país entero estaba guardado, o sea, no había posibilidad que te movieras de una ciudad a otra, ni por avión, ni por bus, ni por carro, ni por nada. Entonces, la gobernadora dijo, no tenemos que sacar esta solución. Firmó el permiso, o sea, nos tocó ir a decirle, venga, nosotros estamos trabajando esto. Y ella feliz, de hecho tiene uno en su gobernación, en su oficina, y desinfecta el área cada vez que antes de entrar y después que sale, porque pues ella recibe muchísima gente allá, y me acuerdo que ella firmó ese permiso y nos íbamos, tocaba irse, mejor dicho, como fuera, y no nos paraban en cada rete, mira, tenemos un permiso de gobernación, estamos desarrollando un equipo médico para combatir el virus. Entonces íbamos a conseguir partes en Pereira, en Armenia, en Bogotá, bueno, a donde nos fuimos consiguiendo partecitas para poder empezar a desarrollar el robot, y sin embargo en cinco meses lo desarrollamos full y hoy opera en los hospitales y clínicas perfectamente. Entonces, pues fue un desafío muy grande. Mientras unos diseñaban, los otros ensamblaban, nosotros hacíamos pruebas. Por ejemplo, cuando tú hablas de pruebas, yo recuerdo que en ese momento no teníamos un medidor, digamos, orientado a la radiación ultravioleta, y luego me acuerdo yo por allá y yo digo, yo tengo un medidor de radiación ultravioleta en los chécheres que tengo en mi laboratorio de la casa, y yo tengo un laboratorio en mi casa donde hago mucha experimentación. Bueno, entonces, pues me rebusco eso, bueno, salió por allá el medidor. Cuando nos damos cuenta que una sola lámpara no era suficiente y nos decíamos, bueno, qué pesar en las UCIs o de qué pesar en las salas de cirugía que tienen una lucecita a la entrada de luz ultravioleta colgada encima de la puerta, porque realmente con el estudio que hicimos de radiación, eso no sirve prácticamente para mucho, a duras penas cuando pasa o cuando sale el personal, pero el resto está totalmente expuesto. Entonces decimos, no, tenemos que reunir la cantidad de luminosidad necesaria o de la radiación necesaria que cubra al menos 30 metros cuadrados. Bueno, terminamos desarrollando uno para 60 metros cuadrados. Y bueno, y eso fue así, o sea, cada vez probando, probando, probando de manera obviamente muy técnica, pero todas estas soluciones salen de eso, de mirar qué sirve, qué no sirve, cuánta cantidad, y un poco, como decíamos con Carlos Alberto, jugando a que lo vamos a lograr. Y finalmente pensando siempre en eso de positivo, que es lo que nos mueve a todos como misión allá en el Centro de Desarrollo, pues logramos hacerlo estando encerrados, totalmente confinados, porque nos tocaba dormir ahí adentro, porque no nos podíamos movilizar. Yo recuerdo que yo llevaba a los ingenieros también, compañeros, los llevaba a la casa, porque solo teníamos un permiso, entonces tocaba a todos ahí arrumados ir y volver. Entonces luego pues logramos sacar otros permisos, y eso bueno, fue un tema en esos cinco meses bien, 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 que cualquiera hubiera tirado la toalla, pero digamos lo que nos mueve a nosotros por dentro no es explicable, es un tema de pasión, es un tema que nos hace levantarnos todos los días trasnochados y con ganas de hacer algo. Y su robot DIT, llamado DIT, es noticia a nivel mundial por su eficiencia con la radiación UVC que ha utilizado para desinfección del agua, del aire y de las superficies. Ingeniera Lorena Valencia, muchas gracias, lo mejor de lo mejor para usted siempre, y de nuevo, muchas, muchas felicitaciones. Muchas gracias por la invitación, Marian y Carlos Alberto, me encantó estar aquí con ustedes como siempre, y en lo que pueda servirles a ustedes y a los oyentes, pues estoy a la orden. Científica Lorena Valencia, gracias por habernos acompañado en este programa, nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaya Tierra Viva, portales web, www.nuestrooxigeno.com, www.gayatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa, en www.calirradio.co, y nos pueden contactar a través del WhatsApp, 316-830-6307, ¿cómo contactarse con usted, Lorena Valencia, cuál es su página web? Bueno, a través de www.octopusforce.com, o seguirme en las redes sociales, arroba lorenavalenciatec, es facilísimo llegar, y ahí pues todos los días estamos exponiendo nuevas tecnologías, les estamos mostrando videos de cómo hacemos las cosas en el laboratorio, de nuevas tecnologías que no necesariamente hemos desarrollado nosotros, pero que las puedan conocer, entonces, si nos quieren seguir, bueno, arroba lorenavalenciatec, o www.octopusforce.com, bendiciones para todos, muchas gracias. Bendiciones para usted, y también para usted, Marían. Carlos Alberto, igualmente, Lorena Valencia para todos los oyentes, bendiciones, gracias por habernos acompañado en esta emisión. Gracias amables oyentes, en nombre de Mariana Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andresa Ponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra, y esta emisora, Todelar. Sigamos conectados como seres humanos, somos seres sociales, debemos practicar la prevención, la prevención salva vidas, cuidémonos a nosotros mismos, cuidemos nuestra naturaleza interior, cuidemos la naturaleza, la naturaleza no necesita a la gente, pero nosotros como seres humanos, si necesitamos a la naturaleza, por eso debemos practicar la conservación, y el cuidado de ella. Recuerda darle like, suscribirte, y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!